Ay, no, qué lacras, de verdad. No, no, no estoy de acuerdo. No hablemos del Congreso porque en verdad que estamos jodidos, está corrupto, todo, todo, todo. ¿El Congreso? No creo que el Congreso haya hecho eso. El Congreso ha contratado a un acusado de asesinato de campesinos. ¿Está de acuerdo con eso o qué opinan? Imagínense, ¿quién va a estar de acuerdo a que se haga esas cosas? ¿Cómo va a contratar a esa gente, digo? Esa gente no vale, ¿no? Claro, ¿cómo va a contratar a esa gente? Esa gente no vale, está mal. Evito comentarios, mejor, porque voy a decir palabras puras y santo. Está mal, que no deberían hacer eso, ¿no? Son personas que no son idóneas y teniendo todos esos antecedentes, no deberían estar contratados por el Estado, ¿no? Bueno, me parece mal, ¿no? Porque no deberían contratar a personas que han hecho daño, ¿no? A muchas personas, ¿no? No estoy de acuerdo, claro, obviamente. No estaba enterado, la verdad, pero está muy mal, ¿no? Antes de contratar alguien tienen que hacer unos filtros, saber su historial, historiales policiales, que no tengan juicios con el Estado, que tampoco haya estado en la cárcel, no tenga... En fin, incluso deudas con entidades financieras. Creo que el filtro que hacen es muy pobre, ¿no? Y no pasa, no hay una regularidad para contratar personas. Mal, ¿por qué? ¿Cómo van a aceptar a una persona así? No, si todo... Al final, en el cuenta, todo sale a la luz, pero me parece muy mal. Me parece muy mal que estén contratando, metiendo gente así, ¿no? De esa clase. Está mal. No me parece nada adecuado que haya personas de ese tipo en el Congreso, ¿no? Creo que deberían tener más filtros para poder elegir mejores personas, mejores personas con mejores antecedentes o investigarlas antes de contratarlas o elegirlas. ¿Está de acuerdo con esas contrataciones? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no debe saber el pueblo, el pueblo tiene que saber, el pueblo debe opinar para todo eso. Y basado en esto, ¿confías tú en las nuevas contrataciones que está haciendo el Congreso? Por mí, no. Yo personalmente no confío porque creo que lo están haciendo de una manera incorrecta y no lo están divulgando los antecedentes de estas personas, las cuales no son... no tienen la capacidad ni las habilidades para tomar esos cargos. Realmente falta transparencia. Falta mucha transparencia en ese aspecto. Ya no... Como dice este, nadie confía ya, ya no se confía en lo que está pasando ahorita ya. Y usted, basado en este caso, ¿confía en las contrataciones del Congreso o no? No, no, no. No confío. Realmente está muy mal, ¿no? La verdad es que es difícil confiar, ¿no? Porque cometió tantos errores que creo que todos están mal. Deberían hacer un cambio más radical. Creo que sí es posible investigar a toditos los congresistas, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo mal, en qué se están gastando el dinero que les han dado, todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!